En la ciudad de Torrión, en el estado de Coahuila, una mujer muy joven y bonita fue secuestrada, torturada y sacrificada en un ritual satánico, quedando su alma condenada a deambular por toda la eternidad. Se corrió el rumor y toda la gente, en especial los hombres que salían borrachos de las cantinas, temían el poder encontrársela en la oscuridad de las noches. Se cuenta que un hombre muy ébrio se encontraba regresando a su hogar cuando de repente vio a distancia a una hermosa mujer, con un voluptuoso cuerpo y un vestido blanco muy provocador. Tal vez a causa de su estado de ebriedad y con ayuda de la oscuridad, aquel hombre no se percató de lo extraño que era encontrarse con una mujer de esa forma a altas horas de la noche. Así que decidió seguirla. Se sentía con suerte esa noche. Mientras se acercaban cada vez más al cementerio, la mujer parecía conceder a sus halagos y cortejos, por lo que el hombre estaba más que decidido. Perdido entre las curvas de la mujer, el hombre no se dio cuenta que ya se encontraban en los interiores de un pantilón. La mujer se detuvo, el clima se hizo muy frío y la penumbra rodeó todo el lugar. Ignorando todo por culpa de sus más bajos deseos, la tomó del hombro decidido a besarla. La supuestamente bella dama tenía una horrible cara de caballo, ojos rojos y penetrantes, relinchando y soltando mordidas cual caballo enojado. Al día siguiente, aquel hombre fue descubierto muerto en el interior del pantilón, con una expresión de horror en su rostro, como si hubiera visto lo más escalofriante de su vida antes de morir. Hasta estos días aún se han escuchado avistamientos de aquella mujer, que gusta deseducir a hombres serios y solitarios por las oscuras calles en la inmensidad de la noche. Es temida y conocida como la mujer cara de caballo. Si te ha gustado mi video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Lady Moon, les deseo buenas lunas y hasta la próxima semana.